En México no solamente no estamos haciendo que los automovilistas paguen el verdadero costo de usar un automóvil, sino que al revés, estamos usando recursos públicos para hacer todavía más barato el uso de los automóviles. Eso es a través de un subsidio a las gasolinas y el diésel. Todos tenemos las ideas ya, hace rato platicábamos que las ideas ya realmente no valen mucho, sino vale la implementación. Volver a los centros para hacer los viajes más cortos y poder hacerlos a través del transporte público y de la bicicleta o el peatón. Porque si seguimos la ciudad extendiéndose, pues es mucho más difícil y necesitas obviamente más el auto. La gente va buscando infraestructuras nuevas y los gobiernos no se encargan de siempre estar revitalizando estos centros. Entonces la gente se cansa, se va del centro buscando nuevas infraestructuras. ¿Cómo se puede parar si la Secretaría de Urbanismo, si los alcaldes, los gobernantes se dedican a revitalizar constantemente los centros? Si nosotros ya cambiamos en nuestro reglamento de tránsito, ya pusimos al ciclista como parte de la movilidad del municipio. Si no gastas en el auto, entonces puedes gastarlo en la ciclovía. Bueno, esa decisión fue el alcalde. Casi pierde su alcaldía, casi lo corren, pero se amarró los pantalones y se quedó. Luego hay que ponernos en un lugar donde la gente pueda fútbol. Pues nosotros, como bicis a través de las fronteras, cada año organizamos una bicicaravana. De parte de la ciudad de Austin, vamos de pueblo en pueblo, andando en nuestra bicicleta. Y nuestro destino final es llegar a una comunidad en México, con la cual ya hemos hablado con anterioridad y hemos quedado de acuerdo. Lo que queremos hacer es usar los pisos que han sido abandonados. Porque hay muchos en los Estados Unidos, porque tenemos una cultura de aquí mismo, y consumista. Hacemos estas caravanas de solidaridad para establecer relaciones y comunidades, también redes de apoyo a un futuro. Hacemos en Nueva York y también tenemos un office en Miami. Hacemos identificar un área de la ciudad que era utilizada y necesitaba mejorar. Hacemos un grupo de maestro de maestro, que es un grupo que mira a la salud y la salud de la maestro. Hacemos un intervente de dos días. Hacemos un mercado de maestro, un mercado de maestro, un grupo de maestro, un grupo de maestro, un grupo de maestro, un grupo de maestro. Hacemos un mercado de maestro, un grupo 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 de maestro. Hacemos un parque para que la gente pueda entender el potencial de la maestro. La ciudad no tenía un mercado de maestro, pero obviamente hay una demanda para uno. Y así que la maestro ha hecho muy bien y trabajó con la ciudad y dijo, «¡Vale a volver a hacer esto más tarde». La ciudad ha dicho, «¡Vale a volver a volver porque le da energía y la gente a la calle». Con una intervención corta de maestro, que tiene muy bajo riesgo y muy bajo costo, puede construir más política de maestro, hacer gente muy emocionada de lo que podría ser permanente en su hogar. Hacemos un poco de experimentación y veamos lo que funciona. Y no tienes que gastar mucho dinero, pero también, es un riesgo de riesgo, pero si esto va a funcionar, vamos a llevarlo a la siguiente manera y maybe investe un poco más tiempo en energía y dinero. Si no funciona, eso es normalmente bien, ¿qué necesita ser cambiado para funcionar la próxima vez? De 2006 a 2008, este subsidio de las costumbres y el diésel ascendió a 308 mil millones de pesos, que, para darnos una idea, es 4.7 veces el presupuesto para luchar contra la pobreza en 2011, el presupuesto de oportunidades. Quienes se benefician más de ese subsidio son los tres primeros desiles, es decir, el 30% más rico de este país. Entonces, a final de cuentas, estamos tomando dinero a todos los mexicanos y se lo estamos dando al 30% más rico del país para que conduzcan más y congestionen más las calles que ya están congestionadas y generen más contaminación que nos afecta a todos. Porque las mujeres somos más del 50% de la población mundial, lo que significa numéricamente un gran impacto cultural, social y ambiental. Porque queremos un espacio de encuentro donde no importe realmente el género. Subirte a la bicicleta es autonomía y una vez que te subes ya nadie te va a bajar. Anímate a la bicicleta, es genial, no te vas a arrepentir. Pierden el miedo a la lluvia, a las altas horas de la noche. El día que se revieran a comprobar la equidad, me voy a ir a la bicicleta. ¡Vamos, el pueblo, el pueblo bicicletero! ¡Vamos, el pueblo, el pueblo, el pueblo, ¡la vida! ¡Vamos, la vida, la vida, la vida, la vida! ¡Gracias!